¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, vamos a hacer un bocín aquí con el Pedrolo. Mira, Pedrolo le mata a Rolo. Madre mía que me he cortado el pelo. Dios, este es Pedro's Gamer. Pues vamos a abrir los Triton y el mando de la Playstation. Vamos para allá. Madre mía que no subió el Charlie Charlie. Este tiene más directos ya en su canal que yo qué sé. Es su abuela. Más que tú ese día, ¿te acuerdas? Es verdad chavales, yo subí como seis directos un día. Bueno, pero graba bien, gilipollas. Estoy grabándote bien, te estoy cogiendo la cara. ¿Veis? ¿Veis el mando? Sí, 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 lo vemos, lo vemos. ¿Se ve? Foga bien, gilipollas. Muy bonito, blanco, todo eso. Ahí está, para que venga yo y lo ensucie. Madre mía, por las tardes. ¿Cómo revienta con el padre? No. Mira, ya verás, te vas a ver tu novia, chavales. ¿Qué novia, gilipollas? La ogro, tío. ¿Qué? La Paula. Hostia, no, esa no es mi novia. Esas aliás, gilipollas. Ya verás cómo ves tu vídeo. ¿Sabes que se tragó el directo? ¿Qué? Se tragó el directo, déjete con tu prima. Ya, ya. Sí, me lo has dicho y dice, tú, como subas otro puto vídeo de una puta hora, te reviento la cabeza. Pobre, pobre Aarón. Hacen bullying. ¿Sabes cómo es más interesante ver el mando que tú metiendo esa mierda? ¡Uy, sacándola! ¡Me te saca! ¡Uy, sacándola, sacándola! Pues vamos a ver el mando así un poco. ¡Chan, chan, chan! Venga, vamos. Bueno, y ahora vamos el interesante. Trito, vale, me costaron cuarenta y pico euros. Bueno, me lo regalaron. Vale, mira. Ahora, Pedro, el micro. Aquí tenéis el micro. Esto es guapo. Enfócate. Y estas son las instrucciones, ¿vale? Esto, Pedro, caga. Que cagues. Caga, 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 caga. Espera. Caga. Caga, caga. A nadie le interesa, ¿sabes? Coge los gilipollas. Esto ya está para debajo de tu parte. No, me lo regalas y me da la mierda a la basura. Si me lo regalas, los tiro. Bueno, y ahora viene ya la parte importante, ¿vale? La parte que le costó como ocho horas meter en la tele. Hostia, es verdad. Y es que no había metido un cable, tío. Ok, es que es muy bueno esto. Bueno, pues vamos allá. Vamos a sacarlo y ahora digo... Lo más interesante es este. Sí, es el regulador de la voz, ¿no? Se supone que sí. Sí. Eso es para conectarlo en la tele. Vale, o sea, yo es que no sé cómo yo saco los mandos, ¿eh? El estilo de Aarón. El matagiris. Madre mía, ahora te pones los cascos como al pineapple y cortamos el video, ¿vale? Espera, espera, ¿eh? Espera. Tú, graba, graba. Estoy comiendo, cabrón. Joder, es puto, ¿eh? Me lo he puesto al revés. No hay que... ¡Chanan, chanan! ¡Es gilipollas, cabrón! Ojo que se corta el video sin querer y una persona mágicamente, ¿sabes? Bueno. No, 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 para mí. ¡Chanan, chanan! Bueno, y vamos a poner el puto micro, ¿vale? ¡Oh, oh! Mira, mira, sí. Vale. ¡Oh, que se va a hacer! Este es el consejo del día, ¿vale? Esto se mete por el agujero. Como de las cosas, como yo. Tú te metes al váter. Venga, tío. ¡Pringa! ¡Mestres! Ojo que tarda ocho horas en poner esa mierda. Pues seguro que sí. Eso es lo más difícil del mundo, poner un micrófono, ¿eh? ¡Chanan, chananan! ¡Ponla tú, gilipollas! Vale, toma. Pero intenta no reventarme los cascos. No, 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 la flecha. La flecha está bien, tío. O sea, es que tiene... Esto se arregla así bien. Y ahora pones esto así bien. ¡Papá! ¡Ah, ma! Y ya está. Pues no se habla, gilipollas. Porque hay que conectarlo bien, ¿vale? Ahí me río como un monstruo de la nieve. Es más interesante el gato que tú. Ojo que no se puede. Ah, vale, ya sé cómo es. Se huele a la puta. Es que no me lo había dicho. Cabrón. Madre mía, yo no sé si tardaste ocho horas en hacer esto, pero yo... O sea, a mí me lo hizo mi madre, ¿eh? ¡Ojo, su madre! La puta mamá del canal, ¿sabes? Un tío me trae un vídeo con ella. Voy a traer la tuya. Madre mía, que se ha cortado el vídeo, ¿o qué no? ¡Chanan, chananan! Que se vea la pantalla negra. Joder, macho, y yo mordiendo esto. Macho, tío, se ve... Aunque apunte a lo negro, así, tío, se ve en partícula blanca, en plan. Ahora. ¡Chanan, chananan! ¡Ya! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he metido! ¡Lo he metido! Madre mía, que venga. Que ha metido una cosa. Vale, vamos a apuntar a la marca, a la marca de... De la... Vale, coña, coña. ¡Chanan, chananan! Lo he tomado con el dedo. Ojo, mi forma de grabar, que se ve el dedo. Madre mía. ¡Que estoy comiendo! No, no, no. Sí, sí, sí. Ese es el gay del barrio, ¿vale? El vecino del señor hispano. Vale, ya está, ya está, por fin. Vale, ahora, ahora está bien. Vale, y así es como... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero, así es como comento yo los vídeos! ¡Ey, muy bueno, chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos aquí en Call of Duty. Y se acaban los vídeos, y se acaban. No, no, no pasa nada, porque se pueden unir después. Es que sin querer le doy a lo de la voz. Bueno, da igual, se pueden unir después. Bueno, pues acabamos ya, ¿ok? ¿Qué dices? ¿Si está oregón? No. Bueno, pero... Me lo grabo a lo mismo. Te imaginas que he salido en las direcciones de las casas. Vale, 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 vale. Venga, toma. Espera, no, no, no. O sea, grábame, grábame. Hostia, es blanca hasta la luz, ¿eh? Madre mía. Así comento yo, ¿bueno? ¡Hey! ¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Tres, dos, uno y le mata un tío! Madre mía. ¡Tres, dos, uno y se pone campea! Madre mía, tío, qué campero eres el macho. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡No, no, no, gilipollas! Y bueno, espera, esperaros, ¿vale? Que aquí es como se conecta. Bueno, a ver, esto se conecta... Esto se conecta en la puta tele, ¿vale? O sea, Pedro graba bien, que te voy a revertar. Esto se conecta en la tele, detrás de la tele. Y esto se conecta a la Play, ¿vale? O sea, delante de la Play, por donde está el... En eso de... Lo de cargar, pues se conecta. Y esto, espera. Esto es el audio... Vale, mira, mira. Esto es el audio del grupo, ¿vale? Un momento, espérate. Esto es el audio del grupo, ¿no? Y este es el general. O sea, este es... Y este es el de la Play, ¿vale? Y este es... Ah, vale. Y esto es para silenciar, ¿vale? O no silenciar el micro. Que si le doy aquí, pues se silencia. Si le doy aquí, pues no silenciar. Y no grabas, que es lo que te pasa siempre, ¿no? Y ahí te como lo hacemos. Y no grabo. Te como lo hacemos, te como lo hacemos. ¡No grabo, no grabo, putas! ¡No grabo! Como ese vídeo que puse música kawaii. Y puse música kawaii. Y te saltó el copyright. Que va, que va. No, porque... O sea, la puse en el YouTube. La puse en el puto YouTube. Y se le cae. Aguanta. Censura, 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 censura. Censuramos tu cara. Venga. Eso es muy patético, tío. Pedro, ¿y ahora qué hacemos? O sea, cuando... ¿Ahora cómo coño se mete todo esto, Pedro? Pues mira, que yo me voy a ir para mi casa, tío. ¿Te vas a ir para tu casa? O sea, Pedro. Sí, sí, vamos a ver. ¿En serio te vas para tu casa? O sea, Pedro, me dejas aquí plantado para guardar esto. Y tú te vas para tu casa. Y con la cara de Aaron terminamos el vídeo.